John Itzawa el coyote lo preguntó Acaso de veras se vive con raíz en la tierra No para siempre en la tierra Solo un poco aquí Aunque sea de jave se quiebra Aunque sea de oro se rompe Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra No para siempre en la tierra Solo un poco aquí No para siempre No para siempre No para siempre en la tierra No para siempre en la tierra Se escuchan sollozos y no son de gozos Muchos lamentos en el firmamento Una mujer llora sin detenerse Y parece nunca envejecer Su angustia la hizo cometer Era el más grande error que marcó su ser Por un río lo dejó y eso nunca la dejó vivir Llora de día y llora de noche Todas las lágrimas son un río lo dejó Pobre llorona que se escucha a lo lejos Muchos la llorona que se escucha a lo lejos Muchos la han oído Muchos la han oído Grandes Chicos Y viejos Muchos la llorona que se escucha a lo lejos Y viejos la llorona que se escucha a lo lejos Such a lo lejos Y viejos la llorona que se escucha a lo lejos Fighting a lo lejos Ch defecto con aquellas ziału Agi inviertena la llorona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!